Estamos de vuelta ¿Pero Whatsapp te mandas? ¿Videos? ¿Qué tipo de videos te mandas con tus amigas? Ay, no, mira, hace poco apareció El negro Que no lo conocía yo ¿No lo conocía? Y se me ocurrió mandárselo a una amiga que decía Compra pasajes, no sé qué Sin mirarlo Y ella se lo mandó al papá Porque me lo mandó un hermano y mi hermana mía Que sé que me lo... para esas cosas Y yo al tiro se lo mandó a una amiga Y le dije, ¿compre? ¿por qué ahora? Y se lo mandó a su papá y dijo, papá, cómprate dos Que eran pasajes, no sé si a Buenos Aires, qué sé yo Y cuando llegó a la oficina O sea, no era una amiga, era mi jefa La primera vez que lo decía jefa en la vida Bueno, pero mi compañía estaba Y me dijo Y dijo, bueno, se lo mandé a mi papá Y su papá hasta el día de hoy no le hice nada Y yo lo abrí después Y era el famoso negro Whatsapp Pero no, pero cosas más divertidas Pero porno no, qué fome No, lo peor son las cadenas A mí me han llegado una cantidad de cadenas Le digo a mi familia católica Que me mandan las cadenas De los niños, del aborto La verdad es que además te ocupan tiempo, ganas Y me muero en el celular Que hoy día es tan escaso Bueno, para eso es mejor cambiar la aplicación Pues hay una aplicación que no te baja las cuestiones Que no te lo descargas Bueno, nosotros acá tenemos las últimas cosas Que se están moviendo en las redes Que tenemos hoy Marcel Por si no te llegó Grace explica ¿Qué es esto Grace? ¿A atropelló el ciclista? Está curado Lo mandó Grace ¿Yo lo mandé? ¿De verdad? Ah, fue una persecución Una persecución que hizo hoy día Que se hizo en Inglaterra Eso es lo que está Él había intentado robar el auto Y salir en la bicicleta Ah, y lo bajó con la puerta Sí, esa fue La persecución más absurda Era el titular Bueno, es que si alguien más Pudiese en la mañana mandar video Se lo agradecería Debe estar en los premios frambuesa De los peores y peores videos Que ha llegado a redes De los peores Oye, enero de WhatsApp existe la verdad Realmente No con esa cuestión Pero esa cara de un ser humano Bueno, por supuesto Esa cara de un ser humano No me diga No es computarizado Oye, ¿sabes que estaba leyendo Que querían postular al premio Oscar Al actor que hizo al simio Al chimpancé A César A César de la guerra de los simios No es la guerra de los simios Se llama el planeta de los simios La 8 es la guerra de la galaxia Claro El planeta de los simios La guerra Y quieren al actor ese Postularlo a los peores Oscar A lo mejor actor Porque dicen que el efecto A todo cañón A todo gas Hay que ir a verla Yo tengo ganas de verla Pero a mí me gustan tres O sea, en dos ¿Qué cachas en el cine 4XD y Max? Sí, me metí un día Pero me tiraron agüita Me movieron el asiento No, eso fue entretenido En ese cine 4XD y Max Para gente que no cacha Uno paga su entrada El tipo se cae Y uno se cae El tipo se moja Y uno se moja El tipo se tiene un peo Y uno se lo come Sí, no Sí, no No, no No, no Jamás tenía una porno En 4XD y Max ¿Me quedó a robar? Jamás Ya, sí, claro Dicen que esa cosita ahí Uno también parece que ve La realidad Las venden como en dos lucas Estoy impresionada Esa es que uno mete el celular adentro Y parece que ve las películas A los regalos Ah, sí Y antiguamente La máxima diversión que no tenía Era cuando iba a ver Eclipse Cuando te llegaban los Como los anteojitos con el diario Para poder ver el Eclipse Uy, en mis tiempos era con un diario Que tú lo O sea, con un pedazo de hirio Que le pasabas la vela por abajo Claro, sí ¿Cachai? Y le dejabas el negrito con eso Mirá el Sí, claro Una fija con el carné Una fija con el carné Una fija Una fija A mucha onda A mucha onda Oye, se hizo corto el programa Hoy día, te debo decir Sí, por favor A ver, nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias por venir Gracias, gracias Gracias, gracias Muy buena compañía Sí Sí, y espero ver a la Amy Whitehouse Quiere ver a Amy Whitehouse Sí, la vamos a poner lado Con Rafa y me tienen a mí Te diría que Así que la verdad Es que no sé si podemos Poder a la noche Mentira No sé qué me quieren Y ponte esta noche a bailar Una de las compañías Fue presentado por Volvió Big King A Burger King Somnus by Rosen En somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tante energía No cabe en una lata 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 No cabe en una lata